Sergio Pérez ha contestado de una manera certera a una pregunta que se le ha hecho, teniendo presente que ha tenido varios compañeros de equipo dentro de la Fórmula 1, en los cuales obsidian Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, también ha tenido la oportunidad de Jackson Baton, por otro lado actualmente ha tenido a Max Verstappen, entre otros, y se le ha preguntado cuál de todos estos ha sido el mejor. Sergio Pérez sin dudar lo ha dicho, yo creo que con Jackson tuve muy buena relación en ese sentido, estábamos en diferentes puntos de nuestra carrera, fueron las primeras declaraciones que dejaba Sergio, continuaba diciendo, también estuvimos en una circunstancia donde McLaren estaba muy mal, entonces había que trabajar mucho como equipo, y en Red Bull también trabajo bien con Max, pero al final de cada día, ¿quién quiere ganar? Fueron las declaraciones que dejaba el piloto mexicano. Pensaría que el mejor compañero de equipo de Sergio fue Max Verstappen hasta el final de la temporada del 2022. En aquel año, Max Verstappen omitió ayudarle a Sergio Pérez en el Gran Premio de Brasil. De ahí en adelante, algo se rompió dentro del equipo de las bebidas energéticas. Algo que no gustó a Sergio Pérez. De ahí en adelante, para el 2023, varios contratiempos se han tenido entre ambos pilotos. Algo que no ha gustado a Sergio Pérez que su compañero de equipo le diera la espalda en aquel entonces, donde él había sido una pieza principal para el campeonato de Max Verstappen en el 2022. Algo que para nada gustó a Sergio Pérez, aquel momento peleando el subcampeonato con Charles Leclerc, Max Verstappen omitió ayudarle al piloto mexicano.